Hola, soy Edo de Silla Coche B y vamos a ver la Joy iAnchor Advance, una silla i6 desde el nacimiento hasta los 105 centímetros de altura. La Joy pertenece al grupo 01 y está diseñada para poder orientarse en sentido contrario a la marcha durante toda su vida útil. La Joy iAnchor Advance también nos ofrece la posibilidad de instalarse en sentido de la marcha a partir de los 15 meses de edad. No obstante, desde Silla Coche B te recomendamos que trates de alargarla el máximo posible de tiempo a contramarcha. El sistema está compuesto por dos piezas separadas, la base Isofix y el asiento. Para utilizar la silla es imprescindible montarla sobre su base, no puede fijarse de otro modo. Veamos cómo se instala la base. La silla se fija mediante anclajes Isofix, por lo que tenemos que asegurarnos que el vehículo venga correctamente equipado. En primer lugar, presionamos el botón que extrae los anclajes Isofix. Presionamos contra el asiento hasta que el indicador cambie a color verde. Extendemos la pata de apoyo hasta que haga contacto con el suelo y el indicador cambie a color verde. Y seguidamente presionamos la silla contra el asiento para que el volante antivuelco presione correctamente. En este punto, ya podemos instalar el asiento sobre la base. Resulta muy intuitivo. Verás que basta con acercar el asiento y dejarlo caer por su propio peso. Oirás un clic conforme queda fijado. Para retirar el asiento de la base bastará con hacer clic en el botón de extracción. Realmente te puede decir que resulta muy sencillo. La Yancor Advance incluye un reductor para recién nacidos modulable en tres partes. ¿Qué quiere decir? Pues que nos permite usar el reductor completo o bien las partes necesarias en función del peso del bebé, adaptándose correctamente a cada etapa. A destacar también, la Joya Yancor está preparada para poderse utilizar con bebés prematuros, algo inusual en la mayoría de las sillas del mercado. Reclinado es muy fácil e intuitivo. En la propia base Isofix encontraremos la palanca con la que podremos regular los grados de reclinado en siete posiciones distintas. Con una única mano seremos capaces de cambiar la posición en cualquier momento. Como sistema de retención incorpora un arnés de cinco puntos con un acolchado pectoral muy generoso. El arnés se regula conjuntamente con el cabezal, por lo que a medida que ajustamos la altura del cabezal veremos levantarse el arnés. Es un sistema muy interesante que simplifica notablemente los ajustes de la silla. También cuenta con un añadido adicional que sirve de protección en caso de colisión lateral. Podemos utilizar ambas o únicamente la más cercana a la puerta. Este sistema absorbe parte de la energía en caso de impacto, algo que últimamente los fabricantes más punteros están incluyendo en sus sillitas. Resumiendo, ¿para quién es esta silla? La Joy Eye Anchor Advance es la silla ideal para aquellos padres que necesiten una silla desde el nacimiento, que alargue el contramarcha durante toda su vida útil y que tenga la opción de instalarse en ambos sentidos dentro del grupo 1. Esperamos vuestros comentarios a través de nuestras redes sociales.